¿Tú eres Hit del Universo 6? Así es Yo soy del Universo 11 Bispo de las Tropas del Orgullo Y estoy aquí para superar tu salto en el tiempo ¿Conoces mi salto en el tiempo? En nombre de mi Universo y de mi equipo ¡Estoy listo para derrotarte! De acuerdo Hit Hermana, ¿quieres ayudarlo? No deberías preocuparte por Hit Te aseguro que hará pedazos a ese tipo ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y eso cómo pasó? Debo decir que fue un suceso inesperado ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Me impresiona tu confianza, entonces no estás aparentando ¡Pero por supuesto que no! Pues solo un golpe, tuvo suerte, mucha suerte ¡Ay, qué fastidio! No se enoje o se elevará su presión arterial ¡Es que ese infeliz es igual a Bills! Entonces, al ser hermano de Bills, ¿también tiene cierto parecido a usted? ¿Qué? No, no se parece a mí Mi rostro es angelical como el aceite de olivo Él y Bills tienen rostros viejos como salsa podrida ¡Inaudito! ¿Por qué superó al tal Hit? Pelea contra un guerrero del universo 11 y sus participantes son muy fuertes ¡Asombroso asesino Hit! Imaginé que un golpe no sería suficiente para aturdirte Sin embargo, hay algo que me molesta de ti ¡Tu actitud engreida! ¡Ah! ¡No! ¡Hue! ¡Ajit lo golpearon dos veces! ¡Oye! ¡Sus ataques son rápidos, verdad! ¡Bados, viste eso! ¡Si! ¡Yo sí logré verlo! ¡No podrá usar sus técnicas de asesino! ¡Sí! ¡Estás en apuros! ¡Gracias!